Lo primero que vamos a hacer es llevar a derretir nuestro chocolate, así que voy a tomar una cucharada de la crema que ya tengo, voy a mezclar y voy a llevar esto a derretir por lapsos de 30 en 30 segundos hasta que sea totalmente derretido. Ya tengo mi chocolate totalmente derretido, lo voy a pasar a un recipiente donde voy a batir, voy a agregar la crema para batir y ahora sí vamos a mezclar y batir esto hasta que forme picos, así que batimos. Y listo, es así como tengo mi crema de chocolate, ahora lo voy a pasar a una manga con una duya 1M. Ahora es tiempo de preparar nuestros vasitos con nuestra crema de chocolate y yo tengo aquí galleta Oreo triturada, puede ser la galleta de chocolate que tú quieras y obviamente nuestra crema de chocolate. Voy a empezar poniendo una cucharada de galleta en la base de mi vasito, no voy a ponerle absolutamente nada a nuestra galleta, se tritura con todo y el relleno. Y ahora vamos a ponerle cremita. El utilizar este tipo de duya que es la duya 1M nos ayuda para que se vea más bonito el efecto de nuestra crema en el vasito. Vamos a terminar decorando con un poquito de galleta extra en la parte de arriba, si tú tienes mini galletitas Oreo, súper bien, te va a ver más bonito. Y bien, es así como tenemos nuestros vasitos, voy a preparar los demás y ahorita te muestro cómo quedan. Y es así como han quedado mis vasitos, me han salido con esta receta 10 vasitos de 3 onzas, recuerda que si quieres hacer más simplemente duplicas la cantidad. Este vasito como no tiene fruta natural, este puede estar en refrigeración hasta 5 días, pero recuerda que la galleta se puede humedecer. Gracias. 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 Gracias por ver el video